yo 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 que la que a mi año miñaña buenos días aguanta de buenas noches tú sabes con mucho flow flow y agua está más breve mancita jove y barry doing great y tú sabes yo que la calle a todo el mundo en pocos minutos comienza el partido ecuador ver si bolivia sub 20 mil comentarios como ecuatoriano mi mensaje para la selección es que juegan coñeques con la rechera juegan por un país por todas las cuatro que vivimos lejos que extrañamos el país que no hemos ido por más de cinco años extrañamos la comida cuando no está en el país traiga muchas cosas entre las tradiciones de allá a la que más las ha vivido navidad carnaval comer faneca ya tú sabes cuando un ecuatoriano vive lejos de su país de su tierra pero esto su familia nuestros amistades y en verdad veo a la selección en cualquier deporte o como chito vera cuando nos representa o marco morales o richard carapaz en bicicleta y tanto deportista que ganan medallas y mismos tú eres demuestra que si se puede mi gente y no se puede confío en esta selección esperemos que haga cambio que el técnico sepa mejores hay que mejorar si queremos volver a tener a sus 20 que tuvimos en el 2019 en polonia que vamos en tercer puesto estamos en tercero a nivel mundial ganamos eso hay que pensar en alto si se puede y hay talento en ecuador sea musicalmente un cualquier deporte orienta mismo en el fútbol y a pocos minutos de comenzar el partido ecuador bolivia sus 20 sudamericanos sus 20 de parte mía de parte de mi canal le mandamos buena vibra ya tú sabes que si se puede y un día seamos campeones mundiales a sus 20 era su 17 su 15 de cuadra mucho talento demasiado talento muchos jóvenes que están mejorando y poco a poco a nuestro país se está yendo para europa que lo importante salir mejores para europa sobre parte mía de mi canal le mandamos buena vibra buena fe y que hoy ecuador gane el partido y se puede hacer 5 6 7 goles no subestima la selección boliviana pero es mi decir si hay esa oportunidad de golear hay que golear mente por lo cual es diferencia eso pasa mucha factura cuando tú no se los goles de diferencia tienes para hacer 4 goles y no lo haces es mi humilde opinión no subestima al rival luego repito no subestima ni un rival solamente que aprovechar las oportunidades y que ganemos hoy contra bolivia en el sudamericano su 20 miente ya tú sabes miente de sus comentarios se me cuida buena vibra a todos bendiciones a todos dios los bendiga a todos y arriba en mi país ecuador ecuatoriano y tres galaxias maya como dice oveja negra hermano music yo ya tú sabes se me cuida miente viva ecuador carajo 59 34 ganó hasta que me muera ecuafor la ya tu sabio les fue varios siempre cuida mi ñaño mi ñaña bless bendiciones